Dame paciencia Ay, dame paciencia señor, dame paciencia Bueno, me tocó un cerca, muy bien, ¿qué quieren? Mira, se llama Randy Leahy ¿Leihy? Muy bien, empieza la partida, hacemos un obrero Y estamos en diamante, ¿qué quieren? Me cobayo, me cobayo, me cobayo Muy bien, con el obrero que sale del command center Vamos a hacer una casita, muy bien Hay que seguir haciendo obreros Después de la casita vamos a hacer un cuartel, ¿ok? Y después del cuartel vamos a hacer el gas Es el orden de construcción estándar ¿Por qué es que nos quedamos supply block? Porque empecé la casita muy tarde Me quedé ahí toleando a este güey en el chat Pero bueno, no importa Después de la casita vamos a hacer un cuartel Muy bien, y vamos a tomar un gas inmediatamente Y vamos a levantar la población ahora hasta el número 19 En el 19, exploras, haces yunkimil y haces comando orbital Tres cosas, ¿ok? Muy bien, eso es todo lo que tienes que hacer Asignas hotkeys, ya estamos en... ¡Ruanante! Ya es para que uses un poquito el teclado Me cobayo, ¿qué ganó? Mec, vayo, vayo Ok, ganó vayo, muy bien Ahora, estamos en un mapa que es bastante corto ¿Qué vamos a hacer aquí a continuación? Bueno, simplemente vamos a seguir haciendo obreros Ahorita que termine el cuartel, ¿qué era? Yunkimil, explorar comando orbital Cuando vaya a terminar este obrero, lo mandas a explorar E inmediatamente vas a bajar un obrero Cuando hagas el comando orbital, fíjate muy bien Comando orbital y bajas al obrero Comando orbital Muy bien Ahora vas a hacer el command center, ¿muy bien? Ahora viene el cuartel Y ahora vamos a hacer otra casita Y a tomar el otro gas ¿Sí? Y vamos a seguir haciendo obreros Y vamos a bajar la mula, ¿muy bien? Exploramos, vemos que hizo expansión primero Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos Sale el yunkimil Y luego del yunkimil vas a hacer un marín Muy bien Y con el yunkimil vas a ir a atacar ¿Por qué? Después de esto, lo que tienes que hacer es la fábrica ¿Y por qué estamos atacando con el yunkimil? Porque hizo expansión primero Por lo tanto, no nos va a atacar con serlings Por mientras, todo lo que tienes que hacer Son obreros, mulas Y después del primer marín, un reactor Atacamos con el yunkimil Le pegas a los obreros Pegas al otro obrero No estoy microando, no estoy haciendo nada Fíjate Muy bien Y luego te vas Listo Ya hiciste mucho daño Acuérdate que estás en diamante Necesitas hacer menos cosas que él Todo lo que tienes que hacer es un click Y te vas Ya Luego te vas a quedar aquí parado Muy bien Termina el command center Haces comando orbital Sigues haciendo obreros Bajas la mula Y ahora en este momento Vas a hacer marines Ah, perdón, perdón, no es cierto Vas a levantarlo Y vas a empezar a hacer helions Vas a hacer el starport Muy bien Y vas a bajar el cuartel Como en este mapa Te pueden atacar con cuarachas muy fuerte Después de que baje el cuartel Vas a hacer otro marín Muy bien Y vas a seguir haciendo obreros No pares de hacer obreros Y vas a empezar a hacer Casitas en la entrada Con el yunkimil Vemos que tiene muchos marines Muy bien Vamos a empezar a hacer los helions Que tenemos que hacer Y vamos a explorar con el yunkimil Exploramos Tiene bastantes obreros Nos vamos a meter La velocidad viene en camino Y no hay madriguera Hay cucarachas Pero hay un segundo gas Vamos a seguir haciendo obreros Termina el starport Vamos a hacer un libertador Y como vemos que no nos va a atacar Ya podemos hacer el tecnolab En el cuartel Tenemos dos helions Vamos a hacer dos más Ok Vamos a seguir haciendo casitas acá Y vamos a atacar Vamos a seguir haciendo obreros Ya tenemos los dos command centers En una hotkey Simplemente seguimos haciendo obreros Obreros, obreros Los helions los puedes ignorar Pero los puedes vigilar En el minimapa Y ahora Termina el tecnolab Vamos a hacer el steampack El marine Y exploramos que está haciendo Doble cámara de evolución Va a ser doble upgrade Ya se dieron cuenta Doble upgrade ¿Qué significa esto? Que él no está haciendo nido de wetsis Vamos a poner la almería Vamos a poner la almería Seguimos haciendo obreros Seguimos haciendo marines Y vamos a mandar el libertador Hacia su base Y nosotros tranquilamente Vamos a seguir haciendo casitas En la entrada Ya tenemos seis helions Vamos a mandarlos Hacia la base de nuestro oponente Así nomás Lo mandas Y ahora vamos a hacer reactor acá Y vamos a hacer dos cuarteles más Muy bien Seguimos haciendo obreros Todavía no tomas la tercera Asignas hotkeys Sigues haciendo marines de a uno Y con los helions Vamos a atacar Muy bien Le estamos pegando a esto Vemos que tiene una spin aquí Ah bueno Qué bonito Le metes aquí El libertador Por la parte de atrás Se lo metes Y una vez que lo pones Te olvidas de él No gastes energías En cosas que no Que no importan Vamos a hacer el command center La tercera Seguimos haciendo obreros Nuestros helions están bajo ataque Los jalamos Seguimos haciendo obreros Vamos a hacer otra médica Y fíjate ¿Cuántos obreros le maté? Le maté 10 Y no hice nada Solo le planté el libertador ¿Viste? Así de fácil Ahora Ya está la almería Vamos a hacer reactores En el En los En los Comand En los cuarteles Y vamos a atacar ahora Hacemos F2 Y traemos todo nuestro ejército Y lo hacemos bolita Vamos a tomar los gases De la natural Y vamos a hacer Doble evadía de ingeniería Seguimos haciendo obreros Vamos a hacer los escudos de combate Y mandamos las médicas En el ataque ¿Se dieron cuenta Que estos manitos Hicen con solamente un cuartel? Muy bien Vamos a atacarlo Lo vamos a castigar Por andar haciendo Doble upgrade No se hace doble upgrade Con Serling así de temprano ¿Por qué? Porque es muy malo No va a poder parar este ataque No va a poder Fíjate muy bien Vamos a atacar Les voy a demostrar Lo que va a pasar a continuación Metemos este impact No estoy usando el teclado ¿Y ya? Eso es todo ¿En qué liga estamos? En diamante En diamante Muy bien Vamos a subirnos Ahora fíjense Tiene bailings Aquí ya puedo separar Mi ejército Pero bueno No es el chiste Muy bien Ahora fíjense muy bien Vamos a hacer comando orbital Vamos a sacar el gas Como se debe de sacar Vamos a levantar la casita Vamos a empezar a hacer Más marines ¿Cómo se hace el marines? Le dejas picada una tecla Y con eso los haces Muy bien Vamos a hacer los upgrades Vamos a hacer las médicas Vamos a hacer los escudos de combate Y aquí podemos hacer más Widomice O podemos hacer tanques Vamos a hacer Widomice Y vamos a agregar Tres cuarteles más Muy bien Se dieron cuenta Que perdió un larvario Perdió obreros Y ahora tiene tres espinas En la base principal Y perdió todos estos bailings Estamos súper adelante Y probablemente Este haciendo mutas Muy bien Vamos a tirar un scan En su base principal Ah, no Está haciendo hydras Muy bien Entonces vamos a dejar De hacer Widomice Y vamos a hacer tanques Muy bien Bien, el 1-1 Vamos a hacer más casitas Hay una cantidad gigante De smurf Sí Sí me ha tocado Que estoy en platino Y me juegan bueyes Con 250-300 de APM Con gente que le divierte Estarse Burlando De los que no saben jugar A mí no me gusta Ustedes Yo hago esto Nada más por las clases Porque no hay otra manera No hay otra manera De que yo pueda jugar con 100 de APM 120 de APM Y enseñarles Todo lo que les estoy explicando A mí no me gusta Me da sueño A mí me gusta abusar De la gente de mi nivel Cagarme de risa De los EREX Pero son gente de mi nivel Aún con los portanaves Los pobrecitos ahí Micriando Así Haciéndole el amor al teclado Y yo riéndome de ellos Pero Me río en mi nivel No me gusta abusar De la gente que no sabe jugar No le encuentro Absolutamente Nada de placer Vamos a bajar aquí mulas Vamos a seguir haciendo marines Aquí vamos a hacer los reactores Vamos a seguir haciendo marines Vamos a meter en una hotkey Los cuarteles Seguimos haciendo aquí los marines Y aquí tienen que tomar en cuenta algo Tenemos demasiado Demasiada Demasiada ventaja Fíjate muy bien Aquí no importa Que estés produciendo mal Nada más con que estés Tengas la cantidad De cuarteles suficiente La cantidad de tanques suficiente La cantidad de lo que tengas que tener Entonces Hay que hacer eso Podemos bloquear la entrada Con algunas casitas Y vamos a mover los obreros Para acá Ahora también hay que tomar en cuenta algo Vamos a hacer los dos Tenemos poco daño en área Tanques Pocos tanques Etcétera Etcétera De hecho aquí podemos poner este cuartel acá Para que salgan de dos marines también Es normal que me dé un orgasmo Cada vez que suene este soundtrack Vamos a atacar con los marines Y con los tanques del lado derecho Vamos a atacar ahí inmediatamente Y vamos a poner otra casita acá Apretamos F2 Y atacamos con todo Nunca te vayas a meter a la base de un cerc Te paras afuera Y afuera empiezas a poner los tanques Y mientras pasa eso Seleccionas tus cuarteles Y dejas picada la letra de los marines Ponemos los tanques aquí en la orillita Y podemos poner las buidomens acá Y ya nada más luego Tomas Fíjate muy bien lo que voy a hacer Esto es muy importante Esto sí es muy importante No lo tomes a la ligera Tienes todo hecho bolita Bueno Lo que vas a hacer es separar un poquito tu ejército Así Eso es todo lo que vas a hacer Y vas a atacar con un puñado de marines Con este impacto A Y eso es todo lo que vas a hacer Muy bien Esto es todo lo que vas a hacer Ocupar un pedacito de ejército Aquí nada más Decidas que meter steam para los marines Y ahora sí puedes traer todos Ya que casi no hay avenes Muy bien Aquí podemos hacer a click Vámonos para atrás El tanque tiene que hacer su daño Y podemos traer más refuerzos F2 y a click Vamos a hacer más médicas Vamos a seguir haciendo marines Vamos a seguir haciendo marines Vamos a seguir haciendo tanques Ahora vamos a avanzar con los tanques aquí Vamos a otra vez lo mismo Separamos el ejército un poquito Y atacamos con un pedacito Pero fíjate bien Como con tanto ejército Podemos hacer Podemos hacer muchas cosas Con los tanques bien posicionados Porque los Erks Al menos aquí en Diamante Todo es posicionamiento Los Erks siempre van a venir A matarse a tus tanques Y ya Ya empiezan a destruirte los ataques Cuando ya empiezas a llegar a Master 3 Master 2 Master 1 Grand Master Ahí los ataques con Terran son más complicados Simplemente metes el Steampack Y sigues Y sigues haciendo Sigues haciendo Pues caminando ¿No? Para acá Estamos en Diamante 3 Fíjate como los tanques Hacen todo el trabajo Ahora vamos a tomar Otra base Podemos bajar mulas Podemos seguir haciendo marines Podemos seguir haciendo tanques Médicas Y hacemos F2 Y traemos todo otra vez Si te fijas Los tanques siguen vivos Él no puede hacer nada Y si no lo quiero sacar Eh Cuídate muy bien Vamos a atacar de nuevo Steampack Vamos a poner el tanque De este lado Aquí podemos Echarnos para atrás Para que los tanques Están en su trabajo Como nada más Estoy corriendo No necesitas ser Maru No necesitas ser T-Wide No necesitas ser Special No necesitas ser Giro Marine Solo pon tus tanques bien Y corre Corre de los marines Fíjate para donde van Los superlos Tienen otra base acá Y aquí solamente Vas a seguir haciendo marines Vamos a mover los marines para acá Haces a click al piso Y desaparece todo Muy bien Vamos a hacer a click Y ahora cada Cada minuto que pase Es peor para él Mira ya nos quedamos Su playblock Vamos a tomar otra base Muy bien Mira tiene Brutlords Ok eso está peligroso Para nosotros Pero bueno Aquí lo poderoso del Brutlord El Brutlord es poderoso Pero si entiendes Cómo funciona No es tan poderoso ¿Cuál es la debilidad del Brutlord? Más lento que la pichula Vamos a meter Steampack con todo Cuando se vayan los Bailings Caminamos Y nos paramos debajo de los Brutlords Aquí el problema es pensar Que los Brutlords son fuertes Si tú piensas que los Brutlords son fuertes Vas a perder siempre Cuando tú entiendas Que el ejército Zerg vale Kayampa Ahí te vas a volver un jugador protos Es un jugador terra super fuerte Si Dice que odia el juego Ahí le di un consejo de vida Bueno Va a morir por necio Ah pues que siga ahí enojado Se quejan Se quejan Pero no hacen cambios en su vida Nada más se siguen quejando Dice Dice Odio el juego Ok Cámbiate de raza Y dice nunca Ah pues síguete ahí Sigue Si sigues haciendo lo mismo No vas a obtener resultados diferentes Ah pues sigue Llorando Bye bye